¡Vamos, semillas, fuerte! ¡Vamos, semillas! ¡Vamos, semillas, fuerte! ¡Vamos, semillas, fuerte! ¡Vamos, semillas, fuerte! ¡Vamos, semillas, fuerte! Quizás yo le aprecié aquello que no comprendía. Quizás también tuve cuando mejor me divertía. Yo sé que firme fui y que afronté ser como era. ¡Vamos, semillas, fuerte! ¡Vamos, semillas, fuerte! ¡Vamos, semillas! ¡Vamos, semillas! ¡Vamos, semillas!